Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Salvador? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Pues acá, gustoso de saludarles y verles ya listos, ¿Verdad? Uno para las ocho, pero qué bueno, son muy puntuales, eso es un buen rasgo, ¿Verdad? Veo a Fátima, Nancy, Guillermo, Josué, Noemí. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno verles, qué bueno verles, ¿Verdad? Es un honor el tenerles. Fátima, qué bueno verle. Buenas noches. Buenas noches, Nancy, qué bueno verle. Noemí también está por acá, ¿Verdad? Bienvenida. Carla se está conectando, Lady también, ya la vi, Graciela Palacios también por ahí. Guillermo también. Bueno, tenemos una clase muy, muy interesante. Indudablemente a poder perfilar, traemos una clase donde vamos a ver técnicas, técnicas claramente. Vamos a comenzar ya desde ya a visualizar y le voy a dejar tareas, ¿Verdad? Una tarea que indudablemente no va a ser voy a tener, me va a... No, una tarea sencilla. Únicamente que de... Que usted pueda buscar en el teléfono un ratito, ¿Verdad? Y pueda tenerlo, ¿Verdad? No es algo que no le vaya a pasar igual que mis estudiantes de la maestría que dicen que les da diarrea mental cuando les dejo una tarea, ¿Verdad? Entonces no, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Es únicamente búsqueda, búsqueda. Lo más importante es que tengamos herramientas para dar respuestas. Eso es lo más importante. Y hoy comenzamos con técnicas. Técnicas claramente visualizadas a la necesidad que nosotros necesitamos sobre nuestro proyecto de supervisión y gestión empresarial, ¿Verdad? Indudablemente las técnicas para la identificación de proyectos. Siempre, siempre, siempre. Y ¿Sabe qué? De repente nos equivocamos. Pensamos que los proyectos son únicamente para cuando vamos a estar en una ONG o vamos a estar... No, los proyectos en este caso son dentro de las empresas. Usted va a necesitar que el proyecto sea viable. Usted va a presentar en este caso un proyecto para la gerencia que usted va a poder estar. Bienvenidos, ¿Verdad? Bienvenidas. Es un honor el poderles tener acá. Recordarles siempre que es importante su cámara encendida. Es una de las normas que INSAFOR, ¿Verdad? Nos solicita siempre recordarle a usted para que su curso sea válido. Y, por supuesto, que es parte de lo que tenemos. Es un honor enorme estar con ustedes y poder compartir con ustedes estas técnicas. Voy a iniciar ya porque es un sinnúmero de técnicas que quiero abarcar y quiero despertar en usted el interés. Cada técnica tiene su particularidad, ¿Verdad? Y cada técnica nos obliga. Me gustaría que usted pudiera un poco observar las técnicas y le aseguro que al final usted va a tener mayor precisión sobre cuál es mucho más versátil para lo que usted necesita. Le voy a dejar la tarea de este, ya se lo digo, le voy a asignar una de estas técnicas para que usted un poco investigue de qué se trata. ¿Verdad? ¿De qué se trata? Únicamente, ¿Verdad? O sea, que explore. Que explore. Cuando a uno le dicen explorar, busque. ¿De qué se trata esto? ¿Servirá para algo? ¿Verdad? Luego usted observa cuál puede ser la mejor alternativa. Son técnicas. Son técnicas. Déjeme entonces presentarle desde ya lo que tenemos para esta noche y, por supuesto, podamos visualizar claramente nuestro progreso en la supervisión y gestión empresarial y en un tema muy, muy determinante. Le aseguro que esto nos va a abrir la puerta directamente a lo que necesitamos. Siempre en la supervisión y gestión empresarial tenemos algo que esta noche vamos a perseguir como objetivo. Conocer las técnicas para la identificación de proyectos viables. Esto es transversal. Escúchame bien. Esto es oro. Porque cuando usted sea técnico, sea gerente, sea mandomedio, sea supervisor, sea el cargo que tiene, debería de conocer y no solo conocer, sino comprender y no solo comprender, no solo comprender, conocer, sino analizar y no solo analizar, comprender y conocer, sino aplicar. Un proceso, ¿verdad? Progresivo. Ah, sí, lo conozco. ¿Lo comprende? ¿Lo puede analizar? ¿Lo puede aplicar? Es una buena pregunta. Entonces, nuestro objetivo será conocer estas técnicas. Es un abanico de técnicas. Las vamos a describir, estas técnicas, para la identificación de proyectos viables. ¿Sabe qué es un proyecto viable? Es algo que se puede llevar a cabo. Cuando a uno normalmente, no sé si a ustedes les pasan, pero les dicen, no existe presupuesto para tal proyecto, ¿verdad? No tenemos presupuesto. Es algo normal y común. Es por eso que tenemos que buscar una técnica de identificación de proyectos viables. Y eso es elemental para nuestra progresión, ¿verdad? Como profesionales para mantener nuestro empleado. Usted no sabe si de repente le va a cambiar el jefe, ¿verdad? Va a venir un gerente general, si usted es gerente, supervisor, y le va a decir, vaya, vaya, así como el buen guatemalteco, vaya a muchachar, presentame un proyecto desde el punto de vista técnico tuyo para justificar tu trabajo. Y usted dice, en la torre, ¿verdad? ¿Y qué presento? Voy a bajar algo de internet, es lo peor que podría ser. Porque en internet, en este caso, hay que saber si está buscado con la realidad y la otra es si tiene referencia de actualidad. Una cosa son principios, pero otra cosa es si esto puede dotarse directamente. Nunca vaya a bajar algo directamente de la internet. Hay algunos jefes que tienen un olfato muy propio y por eso es importante que hoy usted esté acá. Vamos a identificar estas técnicas. Al final, quiero que usted se lleve esa parte de identificarlas. Entonces, pero antes, coloco el fundamento, conceptualmente, ¿qué entendemos por técnicas de la identificación de proyectos? Bueno, se refieren a un conjunto de estrategias, de enfoques sistemáticos utilizados por personas, empresas, equipos. ¿Para qué? Para evaluar y seleccionar un proyecto que tenga potencial de poder ser realmente absorbido por la gente, por la empresa, por el proceso y que sea factible que se pueda llevar a cabo. Estas técnicas, queridos colegas, se van a aplicar en un proceso muy identificativo, ¿verdad? En un proceso muy analítico y visualizando oportunidades y, por supuesto, en diferentes lugares, ¿verdad? o ARIES. Por ejemplo, en el emprendimiento es importante en la gestión de proyectos determinante en la planificación estratégica es una bomba y, por supuesto, en la toma de decisiones empresariales. Quiero decirle el estudio que Harvard hizo el año pasado, ¿verdad? Sobre las oportunidades que los latinoamericanos tendremos en cerca de todo lo que es nuestra vida. Y ellos lo han hecho en este caso, es una investigación alrededor de cinco años, ¿verdad? Solo hicieron un stop en la pandemia y ellos hablan de que todo ser humano tiene tres oportunidades que pueden marcar su vida en la parte profesional. Entonces, va a llegar una oportunidad y usted debe de tener las herramientas necesarias. Es decir, el conocer estas técnicas va a responder preguntas quizás que usted de repente dice y esto que yo he pensado será factible hacerlo desde el punto financiero si responde a necesidades reales del mercado si se aprovecha o realmente no, si no tengo los recursos, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, hay que hacer una investigación, hay que hacer un perfil, hay un análisis financiero, trataremos de verlo en nuestro curso, lo vamos a ver como aquel curso famoso que se hizo, ¿verdad? Finanzas para no financieros, ¿se recuerda? ¿verdad? Que siempre ha estado, ¿verdad? Finanzas para no financieros, algunos lo han replicado directamente y evaluar riesgos y validación. Déjeme compartir entonces las técnicas y cuando vaya viéndolas usted, pues déjeme decirle que una de esas le va a tocar a usted para el lunes para que usted de repente me cuente, mire, yo vi que habla de esto, esto, esto y yo lo podría aplicar en esto. Sencillo, una investigación así sencilla, sin mayor complejidad, es educación para adultos. Bueno, las técnicas para la identificación de los proyectos viables, no se le olvide, proyectos viables. Yo siempre le digo a las personas cuando me va a presentar un proyecto, es viable y me dicen algunos, ¿eso qué quiere decir? Si es demasiado dinero lo que soy invertir, si el talento humano está dispuesto o qué cosas, pero déjeme entonces ser más técnico y presentársela directamente y poder en ese caso el poder tenerlo, ¿verdad? Comencemos entonces así, veamos la primera técnica y vamos a ver un poco la definición, la definición le debería a ustedes de encauzar sobre qué cosas podemos ocupar, por ejemplo, la famosa investigación de mercado, algunos la han satanizado de manera tal, que dicen no, yo no soy mercadólogo, no podría ser, ¿y quién ha dicho que una investigación de mercado debería ser tan transversal en un mundo que es evolucionable, que lo que se midió ayer ya no probablemente tenga la misma óptica el día de ahora, es por eso que hay que realizar investigaciones para comprender tendencias, usted debe conocer cuál es la tendencia, por ejemplo, una investigación de mercado que usted debería hacer es si el empleo que tiene en este momento dentro de 10 años va a ser necesario, si no debería de investigar cuál es la tendencia que usted debería migrar. Hace más o menos 10 años, sí, en este año cumplo 10 años, a mí me trasladaron cuando estaba impartiendo clases y me dijeron, viene la virtualidad y nadie lo quiso hacer, entonces el único que pudieron en este caso convencer fue a mí y me metí al área de virtualidad, algunos compañeros en este caso recuerdo que me dijeron qué terrible castigo te han dado y yo realmente vi que la virtualidad había que invertir bastantes cosas, pero cuando vino la pandemia me di cuenta que todo ese tiempo invertido en la parte de estarlo haciendo fue increíble, fue una llave, fue un enfoque claramente, sé que se oye muy feo, pero para mí la pandemia fue muy provechosa, ¿verdad? Tenía jornada de 16 horas diariamente, ¿verdad? Colegas de varias áreas en las cuales yo trabajo no podían en este caso encauzarse directamente de manera virtual, ahora todo lo vemos muy claro, pero cuando comenzamos la pandemia usted se recuerda que esto era un choque cultural, entonces hay que saber cuál es el mercado que nosotros tenemos, cuál es el nicho y cuál es la tribu ¿verdad? Usted sabe muy bien y si no le dejo en este caso que usted me investigue cuáles son las proporciones de cómo debería investigar como por ejemplo usted anda buscando amigos amigos que de repente yo les soy honesto soy un amante de jugar baloncesto entonces busco un grupo de personas que juegan baloncesto luego que las personas se encuentren ubicadas en Ciudad Merliot luego que en este caso sean personas que le guste jugar los sábados encontré en este caso un nicho un mercado pero también encontré una tribu alguien que se está especializando solo juegan los sábados ok le dejo ahí un poquitito sé que algunos lo conocen lo saben una investigación de mercado claramente pero le dejo ok segundo segmentación cómo va a dividir el mercado y en lo que acaba de decir Marvin entonces no tiene relación claro que sí por eso es la segunda cuando hablamos de ello estamos hablando de cómo hacer pequeños sectores cómo hacer tu nicho cómo hacer no sólo tus segmentos sino tu nicho y tu tribu qué es eso Marvin cómo se come eso algunos me dirán probablemente algunos lo conocen entonces hay que dividir el mercado por ejemplo entre más lo divida y se focalice en una área va a usted por ejemplo si el proyecto es para una empresa de servicios tendría que saber usted a qué público va a ir destinado qué clase de público es cómo va a identificar las necesidades de ellos cómo va a ser más reducida esa precisión con el que va a crear usted el proyecto y si esto le va a permitir una estrategia de marketing ¿sabe qué es una estrategia de marketing? sé que muchos lo saben pero una de las que siempre debería de buscar es posicionamiento ¿qué es posicionamiento? lo veremos más adelante que las personas puedan recordarle a usted que a usted puedan recordarle por lo que hace no sólo por la parte visual sino por lo que usted hace entonces la definición de mi mercado cómo dividir mi segmento es crucial segmento nicho tribu tres palabras que debería usted manejar en este momento si no lo ha visto si ya lo hace pues deberíamos en este caso visualizarlo cómo abordarlo más efectivamente por ejemplo yo tengo segmentado los servicios que brindo busco empresas que puedan pagar lo que yo solicito no me interesa una empresa me dice me gustaría pero no tengo la capacidad entonces no está dentro del segmento que me interesa y dentro de ese segmento me interesa aquellas que de repente no tienen solventes algunas áreas por ejemplo tiene problemas usted de administración efectiva del tiempo su gente pierde el tiempo su gente de repente ha bajado la parte productiva bueno yo tengo una solución para usted buscar una técnica claramente elaborada tanto procedimental tecnológica y por supuesto empresarial para que usted y su gente puedan tener una ruta segura de aumentar la productividad no le prometo una cantidad específica de productividad pero si le prometo que su gente puede cambiar en lo que en la forma que administra el tiempo indudablemente ese es posicionamiento vender un beneficio y lo miramos segmentación rápidamente corro a las encuestas y entrevistas nos cuesta hacer encuestas y entrevistas quizás no pero a veces no lo practicamos y debería ser es decir debería yo investigar yo normalmente hago eso le pregunto a gente que están en mis redes sociales yo soy un amante de las redes sociales estoy mucho en redes sociales y me gusta practicar y a veces le pregunto ¿qué te parece lo que acabo de publicar? ¿te parece? ¿no te parece? y de repente hago un pequeño muestreo o coloco en la historia ¿verdad? aquel día ¿qué fue lo que ofrecí? creo que fue un cupón un cupón del 50% del restaurante de mi amigo me lo había regalado Swagat ¿verdad? le estoy haciendo promoción a aquel es comida hindú aquel es un hindú ¿verdad? se llama Amang lo buscan ustedes les da un descuento ahí en Soho está y lo que hice fue hacer una encuesta de qué cosas le gustaba de de lo que yo publicaba y qué detestaba así los dos extremos me encanta y lo detesto y pude saber en este caso qué cosas detestaba y sobre eso poder trabajar entonces cuando hago encuestas o entrevistas puedo ver qué son los deseos de las personas las preferencias que tienen cuál es el desafío y sabe que quien tiene información tiene el poder quien tiene información hace cambios efectivos no me contestaron todo lo que tiene la encuesta pero yo tenía alrededor de 60 respuestas y miraba claramente lo que detestaba y rápidamente fui viendo alguien me me dijo que le molestaba que yo salía mucho de negro y que cuando salía normalmente estaba dentro de la camioneta y que no se miraba bien detestaba dije ajá interesante pero vi a las otras personas que que era lo que le gustaba que en este caso estaba siempre en un lugar fijo cuando compartía algo yo dije veo en este caso la encuesta se entrevista que pesa más y indudablemente habían 7 que opinaban que detestaban eso pero habían 28 que les parecía ¿por qué? porque no tenían que ver en este caso los contextos sino que querían saber el mensaje que de repente podía en este caso compartir me pareció interesante poder la información es poder si no tiene la información no va a saber qué hacer poder siguiente elemento que de repente le voy a hacer muy honesto cuando se menciona la observación todo la despreciamos y por eso a los estudiantes de maestría les puse a hacer una investigación ahí en el baño del lugar donde reciben clases se fueron a poner las niñas en la parte de las niñas y los niños en la parte de los niños y queríamos investigar quiénes se lavaban más las manos y las niñas alguien me puede decir es obvio los hombres no se lavan la mano y las niñas si se lavan la mano hicimos una investigación claramente de eso únicamente de observación con un checklist ¿verdad? ellos algunos entraron las niñas y empezaron curiosamente de 10 hombres en este caso 6 se lavaban la mano 4 no pero ¡tadá! de 10 niñas solo 3 se lavaban las manos y entraban por diversos motivos pero siempre iban al baño pero les agarraba siempre en ese momento en esa fotografía usted me dice no, no sucede estoy hablando de ese baño estoy hablando de ese momento y de esa hora en la que se hizo ¿por qué la observación es tan importante? porque observamos a un público objetivo en su entorno en su patrón en su comportamiento en sus necesidades ocultas en la observación directa cómo hace cómo interactúa a mí me gusta mucho cuando de repente se ponen hay algunos perfiles que utilizan bastante el hit ¿verdad? o sea lanzan audito a mí me interesa mucho ¿por qué? porque hay interacción hay gente que se mete a defender una causa otra cosa a mí me encanta mucho porque observo qué es lo que detona qué es lo que hace la controversia es un elemento que de repente si se utiliza correctamente sin dañar a nadie puede hacer usted que la observación sea un principio elemental paso rápidamente analice la competencia y voy a poner un ejemplo absurdo sobre esto hay que estudiar a los competidores una amiga tiene problemas con su novio y me dice ¿qué hago? y yo le digo ¿qué es tu competencia? ¿cuál es la competencia que te quiere quitar a tu novio? primero era una plática así ¿verdad? de café ¿verdad? que estaba tomando café dije yo ya me reunió a la tarde ¿qué tal? si uno ya sentó ¿verdad? tengo problemas entonces lo mismo sucede acá es una técnica que me ayuda a estudiar la competencia ¿cómo debo estudiar la competencia? debo identificar qué cosas está haciendo la competencia que hace que le diferencie de los demás entonces yo me pregunto ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué me hace diferente? ¿qué valor agregado tiene usted para que no le quiten su empleo? valor agregado significa que usted por el mismo precio está haciendo eso usted me dice estoy llegando temprano tiene un peso de de punto 5 me voy más tarde punto 5 ah es que de repente soy respetuoso quizás sube a un punto 8 de 10 el valor agregado tiene que ver con resultados que usted provea resultados ojo resultados por el mismo precio ok estudiamos la competencia ¿cómo te hace diferente a los demás? diferente tiene que saber usted que se llama diferente por el hecho de que usted no es igual ay Marvin que básico me salió su explicación bueno el problema es que hemos dejado lo básico ¿sabe qué es lo básico? observar ¿qué es lo que hace? siempre en este caso el compañero comienza se soca su saco y comienza a hablar de repente podría ser que usted haga algo diferente ¿por qué no lleva un pastel y de repente celebra los no cumpleaños? y usted hace en este caso un enlace directamente diferente estoy hablando en este caso cosas quizás absurdas ¿verdad? de celebración pero el engage de comunicación de relaciones interpersonales entra claramente comprender qué fortaleza tiene el que tengo enfrente y qué fragilidad tiene y saber si mi competencia me va a ayudar a poder encontrar oportunidades para destacarme por ejemplo en las redes sociales hay que tener manejo de inteligencia emocional yo le pregunto a usted ¿el análisis de la competencia ha visto cómo manejan la inteligencia emocional? o es aquel que le digan cuidado con que se diga algo malo de mí vea qué es lo que hace la diferencia ojo solo he ocupado valor agregado el valor agregado es lo que te hace diferente no he mencionado el otro punto que se llama valor plus el valor plus está catalogado por calidad y la calidad tiene un precio y tendrá usted que invertir por ejemplo podría ser habrá que ver al final del curso cómo valoramos esto si es un valor agregado o es un valor plus va a depender del aprendizaje indudablemente déjeme compartir las otras técnicas rápidamente ok Beach Marketing indudablemente habla de comparar nuestro proyecto con empresas similares con proyectos en este caso en los mismos términos con productos servicios a mí me gusta compararme hacer métricas me gusta decir que tengo yo que fulano de tal que da la misma clase que yo él no tiene yo le empiezo a investigar y empiezo a tomar nota no para juzgarlo no yo empiezo en este caso con el teléfono y empiezo a anotar hizo tal cosa esto no me gusta como lo hace esto sí me parece muy bien y me ayuda a mí a tener oportunidades de mejora adoptar mejores prácticas para que la gente de repente quiera estar cerca de alguien si usted no se está renovando de qué cosas está haciendo siguiente técnica rápidamente porque me queda muy poco tiempo seguimiento de tendencias está desfasado tiene redes pero no sabe qué es una tendencia la tendencia es lo que de repente es un punch es un engage es un lazo es un blazer verdad es un sticking verdad los famosos sticking que son los que de repente dominan verdad o aquellos lo que están llamando ahorita la extreme music verdad la música dominante verdad de extrema que salen todas verdad entonces el seguimiento de tendencias tiene que ver con el monitoreo que usted hace a mí no me gustan las redes sociales tiktok es un buen buscador no solo para salir bailando verdad sino para poder ver tendencias cambios en las preferencias del consumidor cuántos segundos tengo yo en las redes para que la gente me escuche indudablemente pueden ser una dos al máximo tres segundos ok entonces qué debo hacer debo de generar algún estudio que me pueda a mí en este caso dar las preferencias del consumidor sobre tendencias qué es lo que quiere la gente y cuál qué cambios quieren las personas quiere un proyecto en este caso que sea vaya imagínense nuestro país está en cambio yo fui ahora a una farmacia a comprarle unas medicinas a mis padres bueno a mi papá y el tipo no me dio factura sino que me dijo a su correo llega yo le dije lo quiero en mi whatsapp no puedo a su correo ok yo dije yo la tendencia es mandarlo al correo muy mal por la farmacia porque el correo en determinado momento es muy muy propio para una área pero quien no maneja el correo va a ser en este caso una vertiente pero voy a otro lugar y el otro lugar me dice le voy a enviar la factura a su whatsapp yo dije sabe que en este caso la mayor aplicación de comunicación es whatsapp perfecto tendencias estudio de viabilidad hay que realizar un análisis detallado de viabilidad financiera que tanto vamos a invertir tanto en la parte operativa como en la parte administrativa como vamos a hacer normalmente a mi me encanta siempre hacer proyectos con costo cero estoy en este momento en un proyecto virtual que estoy ofreciendo y que únicamente me contraten a mi y el recurso será cero ocupando lo mismo para eso hay que investigar que es lo que tenemos hay que estimar costos de inversión costos operativos calcular el retorno de inversión que ese siempre se lo van a pedir ojo con esto se lo van a pedir el ROI se lo van a pedir siempre cuando a mi me contrata me dice cual es el ROI que voy a tener yo le digo bueno probablemente en tres seis meses va a poder calcular cual es el retorno de inversión siempre se lo van a pedir ojo con eso eso es un tip siempre le van a pedir retorno de inversión aunque usted diga costo cero siempre hay horas hombre que le van a pedir a usted verdad y poder hablar ayer hablábamos de algo que vamos a ver análisis FODA verdad el análisis FODA es el diagnóstico más básico para evaluar variables internas y variables externas realizar un cruce que me permita en determinado momento crear soluciones y esas soluciones convertirlas en estrategias eso es el boom si usted no ha hecho el FODA lo vamos a ver y vamos a hacer algo práctico yo voy a construir vamos entre todos vamos a escoger un tema y vamos a ir construyendo las variables internas y las variables externas oportunidades en este caso y amenazas externas debilidades y fortalezas internas lo vamos a construir verdad porque no y luego hacemos un cruce espero que la hora nos alcance ok rápidamente feedback y validación si no tiene un feedback es decir esto funciona como en las relaciones si no escucho a a a la a mi novia verdad y no escucho con quien estoy entonces estoy muerto hay que tener hay no escucha el cliente está muerto si no se escucha usted como aquel chiste verdad del del loco verdad no me vayas a fallar porque solo cuento contigo y él se estaba viendo un espejo así es esto el feedback y la validación tiene que saber a la gente que usted dirija las cosas con esa gente cuenta y tiene que saber usted cómo generar realizar pruebas piloto para obtener que la gente le dé una respuesta y le diga mire realmente no me gusta lo que está haciendo y que sea temprano no cuando el proyecto vaya avanzado también implica crear una idea en donde la gente le pueda dar algún tipo de opinión no sé si usted ha visto cuando lanzan campañas de expectación que te parecería una pizza en forma en este caso de pelota ya está creada no pero en forma circular me preguntaron eso esta semana por cierto otra hay que crear un feedback de qué es lo que la gente qué locura hombre pónganse a trabajar mejor no le gusta ok qué podría ser la la validación significa que la gente pueda decirme si le gusta o no le gusta por ejemplo qué le gusta podemos hacer rápidamente vamos a ver mire una validación rápidamente salvador frijoles o arroz salvador alberto arroz nancy siomara frijoles o arroz arroz ok marvin alexander lópez frijoles o arroz arroz ivón melisa martínez frijoles o arroz arroz ok le leí los labios aunque no le escuché arroz marvin osvaldo herrera frijoles o arroz 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 noemí garcía frijoles o arroz frijoles frijoles ok william valdivieso frijoles o arroz ok le leí los labios también ahí silvia lorena frijoles o arroz frijoles ok le tengo el siguiente estudio hecho en este caso sobre definición dice que el el arroz para los que dijeron arroz y me dicen en este caso si cambian de opinión o la mantienen el arroz caliente se convierte en una porción en este caso de lo que es una taza de arroz se convierte en veintidós en veintidós cucharaditas de azúcar cuando está caliente si usted se lo come así son veintidós cucharaditas búsquelo de azúcar que usted pueda en este caso ingerir ok ahora dándole información a usted podría yo validar si de repente está de acuerdo con que yo le vendiera frijoles o arroz ok creo que hoy sí me entendió análisis costo-beneficio de qué estoy hablando hay que calcular los costos asociados a lo que voy a implementar cómo implemento costos usted lo sabe muy bien tengo que preguntar cuánto cuesta hora hombre cuánto cuesta elementos cuál es el retorno de inversión es decir voy a invertir cien cuánto va a ser lo que me va a retornar ciento veinte ciento quince ciento diez es por eso cuando alguien hace un proyecto tiene que saber que la gente le va a preguntar el ROI hay que comparar en este caso qué elementos va a tener de beneficios qué elementos rápidamente evaluación de recursos y capacidades y dos cosas que voy a rescatar de la evaluación de recursos y capacidades que es una técnica genial la hay que evaluar qué recursos tecnológicos financieros talento humano que están disponibles y si son adecuados para el proyecto hay gente que me dice yo estoy disponible pero no es adecuada ok también implica analizar en este caso qué habilidades qué experticias qué competencias tiene y esto tiene un precio tiene un precio por ejemplo trabajar con personas que manejan emociones tiene un precio cuánto cuesta un profesional con una maestría cuánto cuesta un profesional con 10 años de experiencia cuánto cuesta eso tiene un precio y esa evaluación de recursos y capacidades me va a permitir a mí que cuando presente mi proyecto pueda yo evidenciar que las personas que están ahí tienen un precio en este caso por sus servicios por las cosas que voy a utilizar rápidamente identificación de riesgos hay que hacerlo es una técnica identifique posibles riesgos que van a tener el proyecto es decir qué proyecto cuál le podría ser que no me compre que la gente no entienda que la gente de repente verifique únicamente las cosas que de repente yo necesito tengo que ver los riesgos por ejemplo qué pasaría si de repente yo trajera qué puedo hacer esta tacita déjame aquí colocar a ver mire esta tacita creo que ahí está ahí sí verdad Silvia Lorena Flores Vanegas mire la tacita Blanca por dentro verdad negra cuánto me da por esta tacita honestamente como cinco dólares pues cinco dólares ok si yo la pongo en siete o en diez cree que podría venderla podría ser depende cómo lo ofrezca o que depende más que todo cómo lo ofrezca puede llegar hasta diez dólares ok entonces hay que identificar los riesgos que yo estoy tomando al momento de ofrecer el proyecto y Silvia ha dicho algo claro depende cómo lo ofrezca depende para que lo ofrezca depende del material que tenga entonces tengo que saber qué cosas puede correr riesgo de lo que yo estoy haciendo y cómo hago eso Marvin tiene que conocer lo que usted va a vender tiene que conocer lo que usted va a ofrecer cuál es el riesgo si usted tiene que decirlo claramente cuando yo vendo un 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 curso una certificación una capacitación yo siempre le digo el riesgo me dice cuánto es el riesgo que tenemos que el 30% en este caso no aprenda que el 35% en este caso lo asuma como algo personal indudablemente que el resto pues sea al azar la muestra eso es un riesgo yo tengo que colocarlo porque esto ayuda a tener en este caso claridad de cómo va a ir el proyecto planificación estratégica lo hablamos ayer debo de integrar los proyectos en un plan estratégico y rápidamente le hablo la planificación estratégica lo veremos más adelante plan maestro 10 años plan estratégico 5 años plan operativo 1 año que significa que la planificación estratégica debería tener un plan maestro que se basa en la misión y visión plan maestro 10 años plan estratégico 5 años se basa en lo que quiere evolucionar la empresa se basa en lo que le apunta la visión a mediano y a corto plazo 5 años no es muy lejos dígame usted hace 5 años que estábamos haciendo hace poquito que hace que usted tenía 15 verdad algunos no 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 habían salido ni siquiera el bigote que hace muy bien a ver no soy al al borde del rápidamente comienzo acá déjeme ver no importa si son repetidos si les queda repetido porque tengo en este caso técnicas que pueden quedar repetidos que es lo que vamos a hacer en ese caso carla joana murcia técnica que va a investigar para el día lunes cementación de mercado una investigación sencilla no necesita presentar nada que es rápidamente algo claro me dice ya lo sé ok entonces si ya lo define investigue en este caso cuál es el beneficio que me ofrece eso sencillo y esto va para todos definanlo y el beneficio únicamente Karen Ramos rápidamente investigación de mercado qué es y cuál es el beneficio para mi proyecto Marvin Alexander López rápidamente encuestas y entrevistas qué es y cuál es el beneficio para un proyecto denis flamenco do you listen denis observación denis 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 flamenco escucharme solo le veo que está en la luna bueno ahí le decimos ¿verdad? Jocelyn Vanessa Flores análisis de la competencia Nancy Xiomara González seguimiento seguimiento de tendencias disculpe yo tenía problemas con mi audio soy Denis Flamenco creo que me mencionó sí Denis en este caso nos va a enviar 100 pupusas a todos los que estamos en el curso y tres cafés en este caso son mentiras Denis estoy molestando no se va a enojar no se va a enojar Denis escuchó la tarea que le dejamos piense que realmente la escuché muy poco porque le decía tuve problemas con el audio ah ok ok como nombre aquí hay un colega que anotó ¿verdad? un colega que me ayude a ver lo tengo anotado a ver si alguien se fijó ¿cuál le tocó a Denis? análisis de la competencia análisis de la competencia observación perdón ahí está eso observación perfecto ahí está 10 10 10 observación Denis Denis la técnica hay que hay que hay que ver a qué se refiere y en qué beneficio nos trae le aseguro le va a interesar excelente gracias mister no hombre estamos acá cualquier cosa me dice vaya vaya seguimiento de seguimiento de no best marketing vamos acá aquí ya anoté al ahí está vamos con Noemí García best marketing Silvia Lorena Flores estudio de viabilidad eso Ivonne Melisa Martínez Ivonne Melisa le va a tocar análisis DAFO perfecto Marvin Osvaldo Foda también Foda Foda ok ok Francisco Eduardo cruce de variables en el Foda Francisco Eduardo Figueroa mándeme todo bien ok feedback y validación feedback y validación Fátima Elizabeth Hernández voy poniendo un chequecito acá análisis costo beneficio en este caso veo su mano levantada Salvador Alberto eso me va a decir Salvador ¿de dónde sacó eso? evaluación de recursos y capacidades evaluación de recursos y capacidades Guillermo Antonio do you listen Guillermo Guillermo eso bárbaro no teacher profesor teacher high school ok vamos con el siguiente identificación de riesgos en este caso Margarita cárcamo identificación de riesgos ok no escuché no escuché mi técnica no escuchó su técnica no escuchó su técnica empieza con E alguien que le ayude estudio de viabilidad a ver que le tocó al colega empieza con E evaluación de recursos y capacidades yes I do very good ok vamos vamos con Gisela Beatriz Hernández qué gusto saludarle planificación estratégica José Adiel Foda Dafo ok está bien William Valdivieso Foda Dafo excelente gracias análisis costo beneficio repetimos con análisis costo beneficio pero lo daremos a Jocelyn Vanessa Jocelyn Vanessa do you listen buenas noches hola Jocelyn le queda la tarea de de la técnica de análisis costo beneficio enterada ok y hago lo siguiente en este caso Alejandra Saray me salí acá que ya la asigné pero tengo duda no 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 me ha asignado aquí ya aquí ya rectifique investigación de mercado ok Marco Rubén Vive Rey ahí ya cementación de mercado hermano gracias Lady Marisela Lady si encuestas y entrevistas Lady ok Dennis Rivera si observación gracias para servirle Pablo Pablo Adalberto Ábrego Pablo buenas noches licenciado que dice el hombre que gusto tenerle acá otra vez aquí igualmente un gusto saludarlo nombre acá un gusto mire quiero que nos hable del análisis de la competencia ok en la técnica estamos copiados tanto San Juan de las Casas a ver un gusto saludarle un placer muy bien rápidamente vámonos al chat quienes me quedaron acá acá los tengo directamente por favor en el chat escojan rápidamente a los que me quedaron y bien saben quienes fueron y escoja uno rápidamente le doy cinco segundos para poner escoger uno cinco en su chat coloque una técnica que usted va a trabajar en el chat en el chat de 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 Zoom me está preguntando en cual chat en el chat de Zoom acá coloque por favor así le hago una 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 captura de pantalla y queda ahí a los que no les asigné siete segundos siete coloque ahí en la técnica que le gustaría eso Graciela foda dice seis que más solo Graciela tengo acá a más de siete personas que no le asigné análisis de tendencia bien Iris vamos cinco cuatro alguien más que coge una técnica diga ahora o calle para siempre ya no ya no hay más que los otros cinco se quedan ok preguntas en este caso a ver déjenme únicamente acá ok quien me pregunta es qué es lo que va a hacer únicamente investigue qué es qué es la técnica y cuál es el beneficio solamente eso beneficios el beneficio ojo este es un un slip lay verdad es algo que debe de manejarlo siempre siempre busque el beneficio y no la característica la característica en este caso es secundaria no no estoy de acuerdo tendencia tendencia el beneficio le permite en este caso establecer el vínculo directamente con quien sea jefe inmediato público objetivo beneficio 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 eso es importante ok josué adiel con qué se queda con lo de la clase buenas noches buenas noches josué un elemento con lo que se queda de la clase con las técnicas para digamos todas las técnicas que hemos visto para la planificación todo eso ok las técnicas para la identificación de proyectos viables excelente josué gracias gracias josué déjeme aquí alguien más veo manos levantadas aquí mire voy a hacer una captura hay alguien que me escribe aquí en privado me dice no me pregunte a mí por favor ok no le voy a preguntar está bien está bien Nancy Xiomara con qué se queda ah es que está comiendo por eso dice que en este caso ok más de las cosas ok Nancy con qué se queda Nancy yo me quedaría con todas pero especialmente me quedaría en evaluación de recursos y habilidades perfecto perfecto me parece precisa al grano Carla Johanna con qué se queda buenas noches pues igual yo creo que todas son importantes pero principalmente lo de la observación me llamó mucho la atención porque muchas veces no nos damos cuenta y lo tenemos en frente si tiene razón la observación es crucial tengo un buen amigo que es español que viene todos los años y él dice que la observación sobre lo que hace él viaja es mochilero verdad y a pesar de que es un académico le gusta bastante viajar mochilero pero la observación es lo que a él le trae de invitado a los países se imagina ha hecho estudios de observación por qué los hombres en este caso utilizamos los anteojos se imagina usted ese tema para los abogados lo contratan a él y da un enfoque claramente de observación cantidad de frecuencias aunque usted no lo crea lo contratan a él verdad lo contratan cuando digo mochilero no lo digo despectivamente él es el director de las bibliotecas de Andalucía verdad es alguien que tiene una un nivel en este caso económico mucho más allá de lo que de repente alguien podría pensar es muy Felipe del Pozo lo voy a ventanear así se llama Felipe del Pozo verdad ok a ver Salvador Alberto Soriano ¿con qué se queda? Buenas noches Buenas noches todas las técnicas algunas de estas las he utilizado y las he mezclado no ocupo una solamente porque realmente las empresas son distintas también y eso también puede hacer que la mezcla de ellas sea distinta en cada área pureza en lo que ha dicho Salvador excelente tiene razón de acuerdo a los top no hay una fórmula mágica de acuerdo a las realidades Marvin Alexander López ¿con qué se queda? Buenas noches todas las técnicas me han parecido muy importantes pero me quedo con identificación de riesgos ya que considero que una vez determinar los riesgos pueden superarse ¿verdad? ¿quiere que alguien me este amigo que anda con alguien mayor él tiene está joven ¿verdad? 35 años mi querido amigo ¿verdad? hemos ido juntos al colegio 35 años y él anda con alguien que tiene 59 años no me diga que es por interés porque quien tiene el recurso es él y no la persona ahora Marvin dijo ¿cuál es el nivel de riesgo que puede tener esa relación? dígame del 1 al 5 califíquenmelo por favor nivel de riesgo que puedan permanecer juntos en este caso más de 5 o 10 años ¿cuánto le dan? 5 siendo la máxima calificación en el chat por favor bote conmigo por favor ahí 5 siendo la mayor es decir que dura un montón 4 ya tengo la primera Denise excelente 3 4 3 3 3 3 3 2 wow 3 5 4 4 aclaro no es él el que persigue la porque normalmente se piensa que a la persona mayor es la que tiene verdad esa es la tendencia es él el que tiene el recurso y es una persona es una en este caso una persona técnica 5 5 ok 4 4 ok pregunto a los que en este caso le dieron 5 porque cree que alguien así tiene un nivel de riesgo mínimo 5 es la máxima nota pueden durar se pueden casar él quiere casarse con ella 35 o 59 haga la cuenta cuánto es la diferencia cuál cree que es el por qué es tan bajo el nivel de riesgo para los que dijeron 5 solo un aporte nadie se cree yo considero que quizás el nivel de riesgo es mínimo porque son personas adultas mayores ya y especialmente si ella tiene una edad mucho más avanzada creo que es una persona madura estoy indagando un poco más puede ser una persona madura con estabilidad emocional porque si están a esa altura y desean casarse me imagino que no le importa lo que la gente pueda decir al respecto ok Gisela acaba de mencionar uno de los parámetros de los niveles de riesgo para un proyecto ¿verdad? cuál es el objetivo que tiene en este caso el proyecto los objetivos determinan mucho los niveles de riesgo es decir el objetivo que quieres lograr con el objetivo los objetivos determinan el nivel de riesgo ¿verdad? el nivel de riesgo yo le digo a él y si fuera el inverso porque yo lo molesto yo con ella he hablado dos veces lo molesto y si fuera él que fuera con alguien que estuviera de 22 o 23 se cambia la postura no me conteste los niveles de riesgo tienen que ver con el objetivo que se trazan el objetivo es el horizonte que seguimos que es lo que queremos lograr si el objetivo en este caso es un logro en común verdadero no ficticio entonces probablemente el nivel de riesgo pueda bajar lo mismo para un proyecto colocado un ejemplo absurdo ahora voy con un ejemplo en este caso estático directamente administrativo ¿cuál es el riesgo que alguien que en este caso no tenga una experiencia en una gerencia le den una gerencia y pueda llegar a poderla manejar el riesgo va a depender del objetivo que se tiene para colocarlo ahí y también cuál es el objetivo de él si el objetivo es que el departamento se maneja solo pues probablemente el nivel de riesgo es muy poco ¿ha visto usted que hay departamentos que la jefatura pues de repente no interactúa solo es de firmar decir sí no sé si a usted le ha tocado algunas jefaturas así yo he llegado a alguna jefatura he visto yo dije qué bonito el trabajo de esta persona mire el jefe firme esto el departamento sin el jefe puede trabajar le ponen alguien un sustituto no sé si usted ha visto pero es así puede ocurrir depende del logro depende del objetivo así es el nivel de riesgo pequeño speech directamente para lo que podamos en este caso establecer ahora termino con lo siguiente en el boquerón hemos habilitado todos los restaurantes van a estar con ustedes en este caso desde el día viernes sábado y domingo pueden acudir solo que lleve su tarjeta de crédito y tarjeta de débito con dinero le vamos a dar vacación desde mañana y vamos a tener clase hasta el día lunes ¿verdad? entonces algunos no han entendido de parte de inglés corporativo les invitamos a que vayan al boquerón ¿verdad? al mar no porque hay oleaje fuerte ¿verdad? entonces para que así como suena ¿verdad? el de el arrullo entonces ustedes puedan ir al boquerón en este caso si hay alguna duda de la invitación solo quiero decirle que le van a estar esperando pero solo lleve su tarjeta de crédito y su tarjeta de débito con dinero ¿verdad? y que puedan en este caso estar ahí sí, sí, sí ahorita me están cayendo tres mensajes ahí sí me dice ojalá pueda llegar ¿verdad? y que todo me lo cobren a mí bueno si quiere invitar todos los colegas también ahí colegas mañana no hay clase porque algunos me están preguntando acá en mensaje privado mañana no hay clase verifique su correo que les han dado por favor verifique su correo mañana es es para ir ¿verdad? y usted que iba a llevar efectivo no efectivo no acepta en este caso William efectivo no acepta efectivo no acepta el día lunes tenemos una sorpresa increíble increíble tenemos una un elemento que usted le va le va a apostar mucho en la vida así que no se lo pierda ¿pudieron ingresar a la plataforma? sí todos pudieron o no no se no han visto en el correo que está ahí aparece como validar ¿verdad? sí, sí los colegas de inglés corporativo trabajan fuertemente para ustedes por favor si alguien tiene inconveniente siempre estamos nosotros como como parte de esa estructura de darles en este caso el beneficio nueve de la noche en punto qué honor el estar con ustedes qué privilegio feliz noche que la pasen bien y por supuesto sobre todo hey quiero escucharles a ustedes con esa investigación pequeña que vamos a escuchar el día lunes pero tenemos clases ¿verdad? al momento de pasar lista nos va a deleitar ustedes ahí feliz noche ¿verdad? bendiciones nos vemos hasta el lunes buenas noches a todos gracias buenas noches a todos lo del boquerón lo del boquerón que era una broma para quien no entendía que era una broma algunos estaban preguntando en qué parte del boquerón o sea que no que no le vamos a dar permiso que quede en la casa ok feliz noche que la pasen ya me voy a unir al grupo también de ustedes creo que hay un grupo de whatsapp ya voy a ver si me sumo ¿verdad? en un chat ahí directamente ya me uní al primero y vamos a ver si estamos en el segundo así que por ahí vamos a estar compartiendo también ahí vayan a las clases que ahí van a estar va a estar la grabación ¿verdad? que hemos tenido de todas las clases ahí va a estar y va a estar el material y hay que hacer unas evaluaciones ahí buenas noches buen provecho